bienvenido al personal branding plan de soy mi marca el primer programa online de consultoría asistida de marca personal el entorno de trabajo es muy sencillo e intuitivo para acceder a él deberás teclear la dirección personal branding punto com y registrarte con el nombre de usuario y contraseña que te habrán facilitado una vez dentro de la plataforma tendrás a tu disposición diversas funcionalidades en la parte superior de la derecha de la pantalla encontrarás acceso actualizar tu información personal en el menú de la izquierda de la pantalla encontrarás el acceso a los contenidos del programa así como un listado de enlaces de interés en el cuerpo central podrás visualizar el vídeo de bienvenida al personal branding plan y para finalizar podrás conocer el estado de tus matriculaciones y compras a través de la función que encontrarás en el menú de la derecha una vez entramos en el programa iceberg en el menú de la izquierda encontramos tres bloques el primero llamado información te permite acceder a tu información personal a través de dos opciones seguimiento y perfil en el botón seguimiento podrás ver en una sola pantalla los resultados de las actividades que ha realizado así como las que tienes pendientes el botón perfil te lleva a la misma pantalla que actualizar información personal el siguiente de los bloques que te presentamos es el consulta a tu mentor y funciona como un gestor de mail donde podrás comunicarte con tu mentor a través del correo electrónico para finalizar el último de los bloques que encontramos en el menú de la izquierda es el de cuaderno de bitácora que funciona como un blog personal donde podrás realizar anotaciones y recopilar información que resulte de tu interés en el cuerpo central se encuentran los contenidos del programa iceberg del personal branding plan el programa se estructura en tres módulos precedidos por un módulo de introducción en cada sesión encontrarás distintos tipos de contenidos vamos a realizar una presentación de cada uno de ellos de presentación de la sesión es un recurso que muestra de una forma resumida y amena los contenidos que se van a tratar durante la sesión el contenido de la sesión en formato web es un recurso que muestra los contenidos teóricos del programa en un formato web interactivo y los contenidos de la sesión en formato pdf son un recurso que recopilan los contenidos del programa en un formato pdf que favorece su impresión las actividades son recursos que permiten ejercitar y poner en práctica los distintos pasos del personal branding plan y que promueven la reflexión personal y la interacción con el mentor mediante ejercicios prácticos para saber más ese espacio dedicado la bibliografía recomendada y recursos de interés como vídeos reportes de prensa etcétera y para finalizar en el menú de la izquierda encontrarás un calendario personal donde podrás llevar un control de tus fechas clave en resumen mediante la plataforma virtual ponemos a tu disposición una serie de herramientas que harán que tu experiencia sea lo más completa posible con el fin de que consigas crearte un posicionamiento personal único convincente y relevante que será la opción preferente que es lo másático que sea lo más importante para la vida de la economía aquí a los 2